Bueno, hola, hola, un saludo para todos. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un capítulo más de aquí, de todo el contenido que tienen en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a trabajar cómo se utiliza el volumen en Forex. Muchas personas dicen que el volumen en Forex no es importante. Muchas personas dicen que sí es importante y eso pues depende de cómo le haya ido a cada persona en la fiesta. ¿Listo? Lo primero que vamos a entender aquí es que el volumen para mí, y siempre lo digo, es mi punto de vista. Yo lo utilizo, para mí es importante. Y vamos a entender cómo funciona el volumen en los mercados centralizados y en los mercados descentralizados. O sea, para poderles explicar a ustedes cómo utilizar el volumen, necesitan entender de dónde viene el volumen y cómo es que es. Yo simplemente les doy un poco de mi conocimiento, de mi experiencia. Recuerden que esto no es la palabra de Dios, pues, pero sí simplemente está basado en lo que yo he visto, en lo que yo he leído, en lo que yo he tratado. ¿Listo? Entonces, no es la verdad absoluta, es basada en mi experiencia para que ustedes lo sepan. Me funciona bien, lo trabajo bien y ha sido un proceso de aprendizaje contigo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es compartir la pantalla, por supuesto, para que ustedes puedan verlo. Y venir a explicar el volumen. El volumen, desde lo que yo sé, ¿sí? Desde lo que yo he visto, leído, y esto no es que lo haya yo visto en un solo lado, y ah, no, ya vengo a hacer un video porque me vi un PF, no. Uno de los libros más importantes en los que ustedes pueden revisar todo este contenido, de hecho, está aquí en nuestra página web. Se llama Master de Markets y es de Tom Williams. ¿Listo? Y les va a mostrar aquí este libro. Bueno, aquí está cargando nuestra página web. Ah, se demora un poquito, no sé por qué. Quienes egresados, empresas egresados, vamos a poder encontrar la zona de descargas. Y aquí vamos a acceder al material de estudio. Ah, ya sé por qué está viendo, estoy subiendo una cosa acá, otro video. Y aquí vamos a encontrar lo que son del libro Recomendados. Y en los libros recomendados está Master de Markets de Tom Williams. Por aquí debería estar Tom Williams, Master de Markets. Aquí hay una explicación muy buena del volumen. Claro, él lo utiliza en los mercados de acciones, que son mercados centralizados. Y ya les voy a explicar cómo funciona todo esto. Pero la explicación al final termina siendo la misma. Y lo pueden descargar completamente gratis. ¿Listo? Bueno, entonces, primero les tengo que explicar cómo se saca el volumen desde lo que yo sé. Entonces, volumen, volumen es igual, voy a, ¿dónde está aquí texto? Perdón, aquí, ok. Eh, volumen es igual a cantidad de operaciones o de trades, cantidad de trades, por cantidad de dinero. En cada trade. Bueno, por, eh, por trades, sí, eso es cantidad de dinero. Entonces, si yo tengo que el volumen es igual a la cantidad de trades por la cantidad de dinero, y esto es muy simple para que ustedes lo entiendan. Entonces, yo voy a tener aquí cantidad de trades, aquí cantidad de volumen, voy a multiplicar estos dos, y aquí voy a tener igual el resultado que del volumen. ¿Qué pasa? Muchas personas piensan que las velas grandes con gran volumen, pues, son las que, uf, súper guau, que realmente eso no necesariamente tiene que ser así. Usted puede tener una cantidad de trades pequeña, o sea que eso va a ser, si usted tenga, una vela pequeña, o una vela chiquitica, o una vela que no tenga mucho cuerpo, o una vela de indecisión, que aparentemente se ve una vela de indecisión, y aquí, en cantidad de dinero, tenga un alto volumen, un alto volumen, o sea, un volumen gigantesco, y entonces eso le va a dar a usted un volumen realmente grande. ¿Listo? ¿Qué pasa? También existe la posibilidad de que haya una vela gigante, aquí está, una vela gigante, este es el volumen, pues, este es el resultado, que tenga una vela gigante, ¿sí? Pero que tenga poquito volumen, al final el volumen también va a ser grande. O sea que, para tener volúmenes grandes, no necesariamente, o sea, puedo tener aquí, una vela pequeña, o una vela de indecisión, por un volumen gigante, o una cantidad de dinero gigante, o una cantidad de dinero gigante, y voy a tener un gran volumen. Entonces es, que la cantidad de trades, y la cantidad de dinero se multiplican, para dar un volumen. Entonces, realmente el volumen, ¿de dónde viene? O sea, yo como sé si el volumen grande, es porque se metieron más cantidad de trades, o es porque se metió más cantidad de dinero. Recordemos la premisa principal de los mercados financieros, el precio sube, si hay más cantidad de personas multiplicadas por la cantidad de dinero, comprando. ¿Listo? O sea, si la subasta es compradora, hay más compradores con más dinero, el precio sube. Si hay más vendedores con más dinero, el precio baja. Así de sencillo. Entonces, si nosotros, realmente, nos ponemos a ver el volumen, de una forma, como por ejemplo, les puedo decir, aislada, o sea, vela por vela, volumen por volumen, pues hombre, vamos a entrar en una confusión la derraca, porque vamos a tener velas pequeñitas con mucho volumen, velas gigantes con poquito volumen. Entonces, al final, eso nos puede terminar jodiendo la vida. ¿Qué es importante? Que también entiendan que el volumen por sí solo no es la panacea, no es la solución a todos los problemas en el trading. No es que, ah, yo aprendí a leer el volumen y entonces ya, puta, le voy a meter donde es. No. ¿Listo? ¿Qué es otra cosa que ustedes deben de tener en cuenta? Que el volumen depende de los mercados. Hay mercados que son centralizados. Vamos a poner aquí centralizados. Centra... Centralizados. Y hay mercados que son descentralizados. No se controla. Descentralizados. Mercados centralizados. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las operaciones que realicen los operadores o traders van a ir a un solo servidor. ¿Correcto? Van a ir a un solo servidor. Y esa es la verdad absoluta sobre el volumen. O sea, es un dato exacto y perfecto. ¿Listo? ¿Cuáles son estos mercados centralizados? Los mercados de la bolsa de valores, o sea, las acciones como tal. En el ejemplo, Colombia tiene un mercado centralizado. Estados Unidos en el New York Stock Exchange tiene un mercado centralizado. Los mercados de futuros, ¿sí? Siempre y cuando estén, por lo menos en el CME, que es la bolsa de Chicago, ¿sí? O sea, todos esos mercados, cualquier orden que meta cualquier trader alrededor del mundo, ¡Prum! Llega a un solo servidor y ese servidor hace la suma de todas las cantidades de dinero y la cantidad de trades y ¡Pah! Tira un volumen. Ese volumen es perfecto y absoluto. No es más. ¿Listo? A ese volumen usted le puede creer al 100%. ¿Listo? Ahora se les voy a enseñar a interpretar. Por ahora estamos aprendiendo cómo funciona la web. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los mercados descentralizados? El Forex. El Forex es un mercado descentralizado. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene un solo servidor. Entonces, ¿cómo funciona? Usted tiene diferentes brokers. Por ejemplo, usted tiene aquí el broker número 1, Pepperson. Por aquí tiene IC Markets. Por acá tiene FXCM. ¿Sí? Bueno, y otro broker, un broker X. Puede ser TICMEN cualquiera que usted quiera. Siempre y cuando sea un broker que sea responsable, un broker bueno. Recuerden que para ver esto tenemos aquí los mejores brokers de Forex. Para que vayan y vean en Forex Pizarro y cómo es que podemos revisar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos mercados descentralizados. Cada trader, por ejemplo, nosotros estamos en Pepperson. Es el broker que recomendamos. Cada trader de Pepperson va a ingresar las órdenes, por ejemplo, en el euro dólar. Vamos a hacer el ejemplo. Estamos en el euro dólar, como pueden ver acá a la izquierda. Entonces, todo eso que se mete aquí en Pepperson. Entonces, ese es el volumen que va a tener Pepperson. ¿Sí? En ese marco de tiempo, en ese instrumento financiero. En este caso, digamos, el euro dólar. ¿Listo? Ahora, no es la misma cantidad de traders y de dinero que se meten en Pepperson que los que se meten en IC Markets. En IC Markets son diferentes. En FXCM son diferentes. En otro broker son diferentes. ¿Listo? Entonces, al final, cada broker de manera independiente tiene su propio volumen. ¿Listo? Por eso es un mercado descentralizado. Por eso, cuando nosotros venimos y miramos acá los diferentes servidores. Por ejemplo, si yo voy a poner aquí euro dólar. ¿Listo? Me salen diferentes servidores. FXCM, Obanda, Forex.com, IDC, Saxo, Kraken, Global Prime, que es muy bueno. Currency with Stand. Bueno, todos tienen el gráfico. ¿Listo? Ahí ya es cuestión de gustos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Funciona más o menos como por tendencias o por moda, por así decirlo. No sé si ustedes han notado, por ejemplo, es como un ejemplo muy común, el iPhone. El iPhone es un teléfono que normalmente las personas están buscando para comprarlo. Por ejemplo, yo pongo aquí en Colombia, si en un almacén, en una tienda de cadena, por ejemplo, en el Mac Center, le bajan el 10% de descuento al iPhone, por ejemplo. Inmediatamente en el iShop, en el otro almacén, en Palavela, en todos, lo ponen con el 10% de descuento. ¿Listo? Es por moda. Entonces, es muy común. No normalmente es el mismo precio, pero sí es un precio muy similar en todos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que si en Pepperson tuvimos un alto volumen en la última vela del euro dólar que se generó, que es muy parecida, normalmente en E-Markets también va a ser alto, normalmente en FXS también va a ser alto, o sea, normalmente se comportan de manera similar. ¿Listo? Entonces, independiente del servidor que yo esté viendo, yo siempre recomiendo el servidor IDC, como lo pueden ver aquí. Este es el promedio, es el International Curve Exchange. Bueno, y eso lo he explicado muchísimas veces. Entonces, yo puedo confiar en este volumen siempre y cuando lo sepa interpretado. ¿Listo? Entonces, ¿el volumen qué va a ser? El volumen, a mí no me interesa la cantidad de trades. A mí, o sea, esto ya es un sistema, o sea, eso ya es ir a mirar un sistema. A mí no me interesa la cantidad de trades. A mí me interesa la cantidad de dinero, porque el dinero es el que termina moviendo el mercado. Puede que yo tenga 100 trades en compra, a un dólar, estoy moviendo 100 dólares en compra, y llegue una persona con un solo trade en venta, pero con 200 dólares. ¿Qué va a pasar con ese mercado? Ese mercado se va a ir hacia abajo. ¿Listo? Porque es la cantidad de dinero la que realmente termina importando. Pero tengo que tener en cuenta que la cantidad de trades por la cantidad de dinero es igual al volumen. ¿Listo? Entonces, cuando vemos esto, y a mí lo que me interesa es la cantidad de dinero, vamos a poder observar qué es lo que sucede. Por ejemplo, vengamos acá. Vengamos acá. Y observemos. Por ejemplo, el gráfico IDC no tiene volumen en el gráfico diario. ¿Cómo vamos a sacar el volumen? Vienen acá. FX, pues, indicadores y estrategias. Escriben vol. Vol con B pequeña. Me ha pasado que lo suenen con B grande, por favor. Volumen. El que dice volumen solito y lo ponen. ¿Listo? Yo lo tengo ya acá listo. En esta parte inferior. En diario no tengo volumen porque este servidor no tiene volumen. Pero le digo, en diferentes servidores cambia los volúmenes. Yo solo confío en el IDC. Y le voy a mostrar lo que sucede. Miremos esto. Por ejemplo. Por ejemplo. Miremos esta vela de 4 horas en IDC. Esta vela es la del 27 de enero del 2021 a las 9 de la mañana. Y es un volumen climático bastante fuerte con una mecha potente. Obviamente, las mechas y todo eso. Recuerden que es confluencia lo que estamos buscando. ¿Listo? Tiene buen volumen. Ahora, voy a ir a mirar euro dólar. EUR USD. Por ejemplo, en FXM. Y lo voy a buscar en Oanda. Y lo voy a buscar en forex.com. Y lo voy a buscar en saxo. ¿Listo? Me vengo para acá. Euro dólar. Miren lo que pasa aquí. Esta vela tiene un volumen climático y es la misma vela. La del 27 de enero a las 9 de la mañana. FXM. Me vengo para acá. Esta vela en Oanda tiene un volumen climático. Miren que los volúmenes alrededor son diferentes. ¿Sí ven que cambia un poco? Ahora, aquí en Oanda también esta vela tiene un volumen muy climático. Aquí en... Ah, bueno. Forex.com no tiene volumen en este marco de tiempo. No tiene volumen en... Creo que en ningún marco de tiempo. Bueno, ahí ya van viendo. Entonces, forex.com retirado. Y saxo tampoco tiene volumen aquí. ¿Listo? Entonces, retirado. Es que es lo que estamos viendo. Que básicamente los volúmenes, si son climáticos, o sea, muy, muy, muy potentes, en cualquier broker, independiente del que sea, ahí se generaron más cantidad de transacciones. Y se generaron con mayor cantidad de dinero. ¿Listo? O hubo más movimiento. ¿Qué es importante que nosotros veamos? ¿Y cuál es la lectura que se le da el volumen? Que yo sé que es lo que ustedes están esperando que yo les escuche. El volumen sí, solo sí, es importante en mi sistema de trading. Y hablando de mi sistema de trading, porque yo no puedo generalizar este tipo de cosas. Hablando de mi sistema de trading, sí, solo sí, es importante. Si el volumen cambia la estructura del mercado. Me explico. Por ejemplo, vamos a buscar otro volumen climático. Un volumen interesante. Acá había visto yo un ejemplo importante. Miren esto. ¿Qué es muy normal y muy natural que suceda? Bueno, miren, aquí tenemos una vela con volumen climático. ¿Sí? Y miren lo que sucedió. Luego, después de esta vela que aparentemente es de indecisión. ¿Listo? Es una vela que aparentemente es de indecisión. Nosotros no podemos saber a ciencia cierta si el precio estaba arriba y finalmente terminó bajando o si bajó y fue que finalmente lo subieron. Ah, no, sí se puede. Andrés, claro. Vamos a un marco de tiempo más pequeño. Listo, perfecto. Vamos a un marco de tiempo más pequeño. ¿Qué fue lo que sucedió? El precio bajó, se mantuvo constante, subió y lo devolvieron. Llevamos en las mismas, ¿ve? Entonces, es muy difícil yo darme cuenta. Ah, no, es que el precio subió o bajó. Digamos, en esta mecha. En esta mecha sí se alcanza el que el precio bajó, encontró compradores y lo hicieron subir. Perfecto. Pero la vela por sí sola no dice nada. El volumen por sí sola tampoco dice nada. Necesitamos buscar confluencia. Mili, ascendencia, soporte, resistencia, fibo, resbloque, todo lo que podamos en confluencia y el volumen. De hecho, el volumen en mi estrategia no es una herramienta fundamental. Es un complemento. ¿Listo? Pero miren, lo que quiero es que ustedes entiendan esto. Tuvo volumen climático. ¿Cómo yo sé que es un volumen climático? Porque lo tengo que comparar contra el resto de los volúmenes. Por eso yo recomiendo colocar el volumen con una media móvil de tres periodos. Porque más o menos, pues ahí le va mostrando. Es evidente que este es muchísimo más grande que los anteriores. Ahora, ¿ese volumen es comprador o es vendedor? Normalmente nos dejamos guiar por el color de la vela. La vela, el color vale nada. ¿Listo? Ya les voy a mostrar por qué el color de la vela no vale nada. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, miren aquí. Vela roja, volumen climático. ¿Y qué es el precio? Para arriba. No queda el volumen lo importante y el color de la vela. No pasa nada. Entonces, miren esto. Yo no sé a ciencia cierta si esta vela va a ser alcista o bajista. Es una vela de indección. Vale, pero tiene mucho volumen. Tom William lo dice en su libro. Si, solo si el precio se mueve si tiene los jugadores suficientes, o sea, la suficiente cantidad de fuerza, cantidad de tiempo de trades y dinero para correr para allá. Entonces, si este volumen, que no sabemos si es de compradores o de vendedores, lo vamos a resolver. Si el precio coge para arriba, entonces este volumen era de compradores. Si el precio coge para abajo, ese volumen era de vendedores. Ah, pero entonces estaríamos tarde. No, póngale cuidado porque no. Si usted va y mira, miren el varillazo que sale a sacar arriba. Entonces, este volumen, evidentemente, mire cómo el precio cierra por encima de la vela anterior. Sencillísimo. Ese volumen es comprador. Fue capaz de arrastrar el precio hacia arriba cuando cerró la vela. Usted no sabe si ese comprador o esos compradores grandes aparecieron en la mitad de la vela, al final de la vela, al principio de la vela, o cuándo fue que metieron. Pero, muchas veces hay unas velas chiquitititicas, así como esta, que tienen un volumen gigante. Y eso simplemente es que estaba el precio ahí moviéndose, 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 moviéndose. Y a un minuto, 30 segundos antes de la, boom, meten, y el precio se dispara. Y en la siguiente vela es que vemos el varillazo y el volumen la vemos en la vela chiquitica. Eso tiende a confundir a las personas. Entonces, espérese a que usted pueda definir hacia dónde está yendo ese precio. Entonces, ah, esto es un volumen climático y ese volumen es de compradores porque el precio terminó yendo ese es arriba. Me hace un cierre por encima de esta mecha anterior. Maravilloso. No se azare que el mundo no se va a acabar. Ya sabe que es alcista. Perfecto. Ahora, espérese a que retroceda y busque un nivel importante para poder comprar. Miren, la corrida finaliza perfecto al finalizar la corrida, trae la herramienta de Fibonacci. ¿Sí? Y miren lo que pasa. En la zona del 61.8 está el order block. Bueno, esto ya es parte del sistema completo. El order block y los números cerrados que yo siempre les digo. En este caso me conecta con el 1.21.800. Y el 1.21.800, siendo un número cerrado, un número clave y toda esta vaina, es muy probable que el precio dio el impulso por el tiburón, la ballena, como quieran llamar, trae la institucional, lo que sea. Esos volúmenes solamente son por grandes cantidades de dinero. Miren aquí, 500.000. ¿Qué pasa? El precio puede bajar aquí. Y yo ya sé que este volumen climático fue alcista. Mire, si ese volumen climático fue alcista, a estos que compraron para hacer que el precio subiera, no les va a convenir que el precio pase debajo del promedio de esa vela. Obvio. Este es el mínimo, este es el máximo, este es el promedio de la vela. Usted no sabe dónde compraron exactamente. Entonces, cuando el precio baje aquí, es más probable que vuelva y reaccione hacia arriba por la simple razón de que si el tiburón que entró aquí se le está devolviendo el precio, a él no le conviene que pase el promedio de esa vela. ¿Por qué? Porque empezaría a perder plata. Sencillo. ¿Ven? Entonces, es simplemente meterle un poquito de lógica. Miren lo que sucede ahí. Miren lo que sucede ahí. El precio tiende a bajar. Tiende a bajar. ¿Sí? Y de ahí, mírelo. Toca la zona, muy importante, y miren lo que sucede después. Él empieza a moverse hacia donde nosotros estábamos esperando. Vamos a ver qué pasa. Reacción, reacción, reacción. Ya. ¿Sí ven? Él tiende a pelear ahí. Sencillísimo. Ahora, obviamente, esto no es que sea una estrategia. Simplemente es la explicación del volumen. Bueno, aquí no convenía a estos compradores que entraron en esta vela que el precio pasara aquí porque, pues simplemente, empezarían a perder y el precio tiende a ir hacia arriba. Una y otra vez. Aparecen otros volúmenes climáticos. Claro, una y otra vez. Pero lo importante es que miren que el precio no tiende a pasar de esa zona. ¿Listo? Y tiene una bonita reacción. ¿Qué es lo que ustedes deben tratar de buscar en un principio? La reacción. Que el precio reaccione. ¿Dónde es que el precio reacciona? ¿Por qué reacciona? Mire que el quilo de canona es 78. 1,21,500. Un precio importante. Un precio relevante. Estos precios son importantes que ustedes los vean. ¿Listo? Ahora, hagamos el otro ejemplo, que es la vela contraria. Vamos a retroceder. ¿Dónde está el volumen climático? Véalo aquí. Trim. A veces el trading view se traba. Déjame, yo me devuelvo. Y lo hago desde cero. Ok. Aquí tenemos un volumen climático. Y miren, exactamente lo mismo. Ahora, vela roja. Ay, ¿qué diría uno? No, eso es un volumen bajista. No necesariamente. La vela, el color de la vela es irrelevante. ¿Listo? Mire lo que pasa. ¿Qué hace el precio? Hacia altos, más altos. Perfecto. Espere que termine la corrida. Velita roja. Y usted, simplemente sabiendo que esto existe, puede trazar, para mirar el retroceso. Mire, está ahí. Y esto es una idea muy bonita de lo que usted puede ver. Bueno, el order block aquí está. Y mire el precio. 1.21200. Es muy probable que el precio se arrime al 1.21200 y de ahí tome una nueva dirección hacia arriba. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque el volumen realmente te está mostrando que el precio se fue hacia arriba. Ahí viene. 2.21200. Y de ahí el precio viene a menos 27. Bueno, eso ya tiene otras cosas que ver. Usted ahí, el Fibonacci, no sé qué. Pero es muy importante que vea que el volumen es interesante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También lo puede usted revisar en niveles de soporte y resistencia. Lo que pasa es que ahí ya se pone muy subjetivo. Ah, es que aquí el precio tiene un nivel de resistencia. Por ejemplo, vamos a revisar este nivel de resistencia de aquí. Por ejemplo, es un nivel de resistencia de la opinión de atrás. Pues, ¿aquí qué pasa? Me voy a retroceder donde tengo volumen. ¿Y cómo puedo yo revisar esto? Mire esto. Primero, pues, la divergencia, ¿no? Hace un alto. Luego, hace otra vez. Entonces, empieza a perder fuerza. ¿Cómo lo miro yo en el volumen? Observe esto. Mire el movimiento del volumen. El volumen lo tiene que mirar usted en grupo. No vela por vela. Vela por vela solamente para esas rupturas y sus arrendas. Si usted quiere ver en una zona cómo se comporta el volumen, mire, el precio va subiendo. Se acerca a la zona de resistencia que tenemos previamente marcada. Y mire lo que empieza a pasar. Los volúmenes empiezan a ser pequeños. Y luego, ¿qué pasa? Se empieza a poner rojo, 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 rojo. ¡Boom! ¿Sí? Entonces, usted ve cómo el RSI, bueno, en este caso empieza a descender. El volumen empieza a pasar de verde a rojo. ¿Sí? Llega a la zona de resistencia. Hace un quiebre nuevamente. ¿Y tal? Y mire esto. Quiero mostrarle aquí con bastante claridad el volumen climático. ¿Cuál es el volumen más climático aquí? Véalo. Este rojito. Ese rojito es el volumen más climático. Y mire lo que sucede. Este es el volumen climático con una vela que evidentemente, evidentemente, el precio llegó acá arriba, encontró vendedores y ¡pum! Lo hundieron. Ese no es el momento de vender. Y ahí es donde muchas personas equivocan. O sea, se meten de una, son una trampa. Los patrones de velas japonesas son una trampa. ¿Sí? Usted los patrones de velas japonesas los puede usar, pero en confluencia con más herramientas. ¿Listo? Entonces, observe esto. Vela. Volumen climático. Ah, no, ya bajista. Papi, tenga su stop. Eso es lo que no hay que hacer. Hay que esperar. Miren lo que sucede. El precio rompe. Retrocede. El precio no le va a convenir. Uy, perdón. A ellos no les va a convenir que en la mitad de esta vela, el precio supere ese nivel. Ese es el famosísimo order block. Pero eso es otro tema que podríamos tratar en el otro video, que es cómo se utilizan los order blocks. Si usted observa, aquí tenemos esto. Trim. Precio. Lleva hacia abajo. Ya finalmente se ve cómo ese volumen finalmente fue bajista. Mire que las velas verdes no tienen volumen potente. Si termina yéndose hacia abajo, retrocede. No le va a convenir que pase el promedio de esa vela y el precio finalmente termina yéndose hacia abajo. Entonces, el volumen es una herramienta complementaria. No es la panacea. No es lo que las personas normalmente piensan. Ah, no, es que ya aprendo el volumen y cuadro. No. ¿Listo? Y lo otro es que sí funciona para el Forex. Sí funciona. Siempre y cuando usted entienda que no es un mercado centralizado, que no es el volumen absoluto, sino que es el de su broker. El volumen que usted está viendo es el de su broker o en este caso el del IDC. Y que lo utilice con herramientas más, con un conjunto de herramientas. ¿Sí? No solamente el volumen y la vela. ¿Listo? Porque eso no le va a funcionar. ¿Correcto? Bueno, entonces, por favor, siempre estén muy pendientes. Mi recomendación es que vengan y lean esto de Tom Williams. Es súper, súper interesante. No es muy largo. Es un texto que ustedes... Ahí está el resumen. Lo pueden leer en dos, tres horas. No es muy complicado. Preferible a verse una película que no le va a aportar absolutamente nada. Aquí sí le va a aportar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ustedes ahí en cuenta, el volumen, el volumen es dinero. Por trade. O sea, cantidad de trade por cantidad de dinero. Y siempre estén al pendiente de hacia dónde coge el precio después de que haya un volumen climático. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo claro que lo tenía el otro día. Miren lo que sucedió. Miren la vela martillo. Voy a ocultar esto. Miren la vela martillo. Era una zona de resistencia. ¿Qué diría la gente? No, ya. Vendo y el precio fue para arriba. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Miren. Este volumen que aparece aquí es simplemente un volumen comprador. No es más. Si hubiera sido un volumen vendedor, ¿hacia dónde hubiera cogido el precio? Hacia abajo. Es así de sencillo. Mire esto. Volumen gigante. ¿Y para dónde hace? Bueno, blup, blup. Más altos. Retrocede. Y chabón, no fuimos. ¿Para dónde fue ese volumen? Me bajo el marco de tiempo de cuatro horas. ¿Cuál vela era? Perdón. Me perdí un momento. Era esta. Ok. Cuatro horas. Véalo aquí. Este era el movimiento. El volumen no se ve con claridad. Aumenta aquí un poco. Y luego retrocede con menos fuerza que el movimiento anterior y luego arranca. Entonces, una y otra vez, obviamente, de esto hay infinidad, infinidad de teorías. Nosotros solamente estamos entregando una, que es la que nosotros utilizamos. Nosotros solamente montamos contenido basado en nuestra experiencia. No es nada más. ¿Listo? Mire aquí, casos de velas bajistas, o sea, martillos bajistas, con volumen potente. Y mire para dónde va el precio. O sea, que al final, estos volúmenes no eran volúmenes bajistas, eran volúmenes alcistas. Y miren lo que está sucediendo. El precio sube, y sube, y sube, y sube. ¿Listo? O sea, que no confíen al 100% en los patrones de velas japonesas. No confíen al 100% en el volumen. Hagan una confluencia de herramientas para que ustedes puedan trabajar con mayor cantidad de confirmaciones. ¿Listo? Después dejaré otro video de cómo capturar todas estas confirmaciones, para qué sirven las herramientas, por qué el mercado sube, por qué el mercado baja, y aumentando materia. Compartan este video si creen que a más personas les puede servir. ¿Cómo se utilizan los volúmenes? ¿Cuáles son las formas de qué se trata todo esto? Para que más personas puedan aprender concretamente gratis de todo este contenido. ¿Listo? Cada vez somos más en el canal de YouTube. Suscríbete al canal. Alerta. Pon la campanita de alerta para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y les recuerdo, mi nombre es Andrés Zúñiga de TagTrade. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.